Hola, hola gente, soy Goom, bienvenidos a mi canal Mika, mi hogar, largos días y placenteras noches como dirían en la tierra media. Bienvenidos al tutorial para añordos tecnológicos del Share Factory o el editor Molón de la Play. Tutorial impartido por un humilde servidor a cualquier candidato añordo del año. Un amplio número de apasionados suscriptores me lo han pedido, en concreto dos, pero vamos que cuando tienes tan pocos suscriptores, un par son legión. Os aprecio. Antes de empezar con el tutorial propiamente dicho, vamos a definir lo que es un ñordo tecnológico, por si aún albergas alguna duda de si este tutorial es realmente para ti. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Ah, un recordatorio. Vale, vale, vale. Papá, mamá, hermanos, primos, sobrinos, ahijados, amigos, vecinos de la comunidad, equipo de petanca e incluso el amable carnicero del barrio, ya podéis darle al like, que el resto nos interesa. Gracias por pasaros. Ahora sí, ya podemos continuar. ¿Qué es un ñordo tecnológico? Pues es aquella persona humana que tiene dificultades reales para cualquier tipo de tarea en el ámbito tecnológico. Dentro de este amplio abanico de sujetos podemos dividirlos en dos grandes grupos. Los que son plenamente conscientes y están satisfechos con su situación, bien porque no tienen ningún tipo de inquietud o interés, o bien porque tienen algún tipo de experto que le saquen de los mayores apuros que puedan surgirles en la vida cotidiana. Luego están los que no están satisfechos, bien porque no tengan un experto a mano, o bien porque quieran simplemente aprender cómo hacerlo. Y luego el otro grande grupo son los que no son conscientes de serlo, pero que hay claros indicios a su alrededor de que lo es. Como el que no le dejen acercarse a ningún aparato electrónico, o que ningún ñordo reconocido le pida consejo sobre algún tema relacionado, o que su pareja prefiera a su suegra o suegro para sintonizar la televisión, o simplemente que te pasen el enlace de este tutorial. Seas del tipo que seas, serás bien recibido en esta, nuestra familia. Además, este tutorial no quiere ser exclusivo de la raza humana, y cualquier especie, animal, vegetal, o alienígena también será bien recibida. He planteado el tutorial en dos compartimentos claramente diferenciados. Uno explicativo, breve y conciso, y otro más práctico, en el que os plantearé un simple ejercicio para hacer en vuestras casas, acorde con lo que hemos dado hasta el momento, y del que os dejaré un resultado en otro vídeo aparte. Además, para hacerlo más dinámico e interactivo, me gustaría que dejaseis en comentarios dudas y problemas que os vayáis encontrando en el ejercicio en cuestión. Incluso podréis proponer algún caso práctico a realizar. Estad bien atentos, no os agobiéis, no me pongáis ojitos, no os mosqueéis, no tengáis miedo, no os quedéis dormidos, no os avergoncéis, no os abruméis. Esto empieza... ¡Ya! Capítulo cero. Obviedades. Capítulo necesario e imprescindible si eres un auténtico ñordo tecnológico. Lo primero que apreciamos en el menú principal es que el Share Factory es una herramienta que nos va a permitir no solo editar vídeos, sino también fotos y generar kits animados que a su vez se pueden emplear en nuestros proyectos de vídeo. Dentro de vídeo tenemos varias pestañas. Nuevo proyecto, como su nombre indica, es para iniciar un nuevo proyecto de vídeo, como ya veremos en el grueso del taller. Mis proyectos, ahí se nos van a guardar todos nuestros proyectos. En mi galería, aquí se nos guardarán todos nuestros vídeos ya renderizados o acabados. Ojo, no confundir. Proyecto con vídeo editado o acabado. El proyecto es un proceso abierto, sin cerrar, y por lo cual se puede modificar una y otra vez. Como tal, está inacabado y por lo tanto no se puede subir a YouTube, por ejemplo, hasta que no se renderice. Los vídeos renderizados, ya finalizados, se guardan en la galería. Sí que es verdad que puedes generar un nuevo proyecto sobre ellos, pero no puedes modificar la edición previa. Por ejemplo, el audio no lo puedes trabajar aparte del vídeo, ya que está fusionado. Las superposiciones también se han fusionado, no las puedes cambiar. Puedes añadir otras, pero no cambiar las que ya están añadidas. Por eso es conveniente no borrar el proyecto hasta que no estés totalmente seguro de que el vídeo editado sea el resultado que quieres. Es muy típico, por mucho que repases el proyecto una y otra vez, darte cuenta de pequeños errores una vez que esté renderizado. De esta forma podrás corregirlo y renderizarlo de nuevo. En mi último proyecto es simplemente un atajo muy útil a tu último trabajo. En el apartado foto tenemos exactamente las mismas opciones que en el vídeo. Nuevo proyecto, mis proyectos, galería y mi último proyecto. En Gips animados, sin entrar en detalles, somos ñordos, no olvidéis, es un trozo de vídeo muy corto o una animación, secuencia de imágenes, normalmente de menos de 10 segundos, que ocupa muy poquito espacio y por eso pueden ser compartidos directamente de forma rápida y cómoda. Pues bien, aquí podemos crear nuestros propios Gips animados a través de la galería de capturas, vídeos editados o fotos, a través del propio proyecto y además tendremos una galería específica para guardarlos. Ahora sí, capítulo 1, importar contenido. En este capítulo vamos a ver cómo podemos enriquecer nuestro arsenal de herramientas para nuestros vídeos. La primera forma y la más fácil es instalar temas propios del Share Factory desde la Story. Normalmente estos incluyen entradas y salidas cinematográficas, transiciones, varias capturas, superposiciones, alguna fuente e incluso música. Lo malo es que en un mismo proyecto no puedes trabajar con varios temas de estos a la vez, te obligan a escoger uno desde el principio, por lo que es importante saber de antemano lo que te pueden ofrecer uno u otro antes de iniciar el proyecto. La segunda forma y más versátil es la de hacerlo tú mismo, aunque sea más laborioso y para eso tienes que aprender a importar el material, el contenido. Lo primero de ello es crear una carpeta en la unidad de almacenamiento externo con el nombre de la aplicación Share Factory y dentro de éstas, las correspondientes dedicadas a cada apartado. Música, imágenes y vídeo. Empezamos con la música. La propia aplicación delimita la capacidad de almacenamiento, así que existe la posibilidad de ir borrando con el cuadrado el contenido que ya no estemos usando. Pero mucho ojo, hay que asegurarse antes de que realmente no estemos usando ese contenido de ningún proyecto, porque si no va a desaparecer de éste. Bien, ahora vamos a empezar con los requisitos. Almacenamiento 500 megas. Requisitos formatos MP3, MP4 y el resto. Y tasa de vips de 64 a 320. 320 es el recomendado, que es mayor calidad. ¿Cómo vemos si cumplimos estos requisitos? Pues vamos al archivo en el ordenador, botón derecho de ratón y ahí nos especificará el formato y si vamos a detalles ya nos da la tasa de vips. Si está todo correcto, podemos importar la música sin ningún problema. Muy bien, vamos a pasar ahora a los imágenes, que funciona exactamente igual que la música. Tenemos también la capacidad de almacenamiento limitada. Podemos borrar, pero ojo, asegurar siempre. Requisitos de almacenamiento 32 megas, formato JPG y PNG. Las resoluciones son estas. La profundidad de color es esa y se admiten PNGs con transparencia. Muy bien, los requisitos los vemos igual. Botón derecho y las especificaciones en detalles que cumplen, las podemos importar sin ningún problema. Muy bien. ¿Qué herramientas empleo yo? Pues sobre todo el Paint. Con el Paint puedo jugar con las resoluciones de las imágenes, puedo cambiar los formatos y puedo hacer transparencias. En Google, en el buscador, puedo buscar imágenes con transparencias, puedo buscar imágenes con distintas resoluciones. Básicamente, es lo que uso así a bote pronto. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que es el vídeo. Vamos a pasar un poquito de puntillas. Vamos a poner, bueno, lo mismo, borrado y todas esas cosas. Los requisitos. Tenemos 2448 megas, todos esos formatos, esas resoluciones, tatatatatata, todas esas cosas. ¿Cómo podemos ver las cosas? Pues así. ¿Vale? Pasamos rápido. No quiero que os quedéis con nada de esto. Bueno, tenemos que pensar que partimos de un estado de ñordismo crónico, con lo cual no nos vamos a enterar de nada de los requisitos que nos están pidiendo, pero sí que sabemos que la mayor parte de los vídeos los vamos a obtener empleando el botón Share de la PlayStation, que nos van a hacer cumplir todos esos requisitos. Si tenemos algún vídeo externo, pues por lo menos fijaros en el formato, en los frames, en la resolución y en la duración. Bueno, vamos a empezar con la parte práctica. Os voy a dejar un ejercicio pidiéndoos una serie de cosas que las vamos a emplear en futuros ejercicios. Bueno, cosas muy sencillas. Grabarse un vídeo de 5 minutos, importar una serie de imágenes, incluso transparencias, importar una musiquilla que no tenga copyright y descargaros un tema gratuito que queráis de la tienda. Vale, con todo esto haremos los siguientes ejercicios en casa. Espero que os haya gustado, que os resulte útil. Si es así, le dais al like, suscribiros para estar pendientes de los siguientes vídeos y poco más por mi parte de comentar, comentar, comentar las dudas. Vale, pues nada, besaco y recordar el rostro de vuestro padre. Hasta luego, chao, chao.